Hola chicos, ¿cómo están chicos? Bueno, ya me estaba casi yendo y bueno apareció esta noticia obviamente recién recién y la quería comentar porque yo hablé hace un rato de Meltan y de lo que había, ¿no? Pero ya bueno, ya hay información concisa y directa al respecto de Meltan, así que nada, lo voy a hablar rápidamente para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona. El nombre es Melmeltal, que es la evolución de Meltan, dice Acabamos de descubrir que Meltan se puede evolucionar, la evolución se llama Melmeltan, este es el primer Pokémon mítico que tiene la posibilidad de poder evolucionar, O sea, parece que no había ningún Pokémon mítico que evolucionara. Name, Meltan, el nombre Meltan, ¿ok? Categoría Hex Noob Pokémon, ¿ok? Steel, que es el tipo, Steel que es metal, pesa 8.02, no, mide un 8.02, pesa en Libra, en 1763 Libra, después dice This is the first time that Meltan, Melmeltan has been seen in the 300 years, ¿ok? Dice que esta es la primera vez que se ve a Melmeltan después de 3.000 años, en ancien time, en un tiempo antiguo. This Pokémon was for sheep for its power to create metal. Este Pokémon fue creado especialmente como para crear metal, ¿ok? Fue forjado así como para crear metal, ¿ok? Y ahí están un poco, un par de imágenes de él. Después dice Cuando Meltan evolves to When Meltan, its growth vastly stronger than before. Que su potencia de poder aumenta muchísimo, dice. Its body hardnesses are the result of its evolve and it becomes incredibly sturdy. Dice que su cuerpo se transforma mucho, el metal se vuelve mucho más fuerte y que ya no es tan flácido como era cuando estaba en Meltan's, ¿ok? Después dice The bolt of the body is made of liquid meltan's, o sea, el cuerpo entero está hecho de metal líquido, obviamente. Its arms, in particular, are very flexible. Las armas, o sea, sus brazos son bastante flexibles and they can weep forward to the liberty of this thing. Ya, pueden pegar golpes, o sea, combos devastadores. Mel Meltan's powerful double iron blush. Ok, vamos a hablar del iron blush que es un poder. Bueno, y dice, bueno, Mel Meltan procede from a unique steel type physical movement. O sea, Mel Meltan procede de un único estilo de pelea física llamado double iron bash. Llamado doble iron bash. With the powerful movement. Es un poder muy fuerte. Mel Meltan uses his head's nuts. O sea, utiliza sus brazos y gira para generar este poder. O sea, en vez de atacar así, sino más bien hace un giro y pega con su poder. It needs this chick likes and a... A ver, dice. It needs this chick likes and an axel to spin the power of the arm. Ya, claro, es lo que yo les digo. Gira simple y llanamente sus brazos para poder pegarle a todo. Spin the power of the arm. Delivering a double strike to the opponent. O sea, haciéndole un golpe doble o triple al oponente. Fíjense, ahí está el gift y se puede ver cómo él hace el giro. ¿Ven? Lo gira. Ya, bueno. The wave of the heavy head's nuts on the arms. Los nuts, los head's nuts son las tuercas, ¿ok? Hacen que eso sea más poderoso. O sea, combinado con el poder de girar, hacen que sea demasiado poderoso. Nuevamente lo vuelven a repetir. Give this moment to extraordinary power. Ya, es un poder extraordinario. After he hits, it may be and make the target flange. Dice que después de golpear, obviamente puede hacer que el oponente se maree o quede como medio estúpido. Y acá hay, bueno, más imágenes de él. Y bueno, dice que obviamente requiere 400 candies para poder evolucionarlo. Y acá hay una cosa bien curiosa que dice... You also get these candies when you send Meltan from the Pokemon Go, Let's Go Pikachu, and Pokemon Let's Go Eevee Plus. Also be able to use some other handy shortcuts to speed up this evolution. Such getting more Meltan candies by trading with friends or sending bloody candies to it. Ya, bueno, hay varias posibilidades de poder obtener estos caramelos. Bueno, una obviamente es traspasarlo desde Let's Go Pokemon, Let's Go Eevee, obviamente. La siguiente es mediante... Bueno, trabajando con tus amigos, obviamente. O usando Rae Candies también. Esas son las opciones que hay. Entonces aquí hay unas opciones bien curiosas también que dice... Bueno, tienes una opción que es llevarlo contigo. Lo otro es enviándole... Capturando Meltan también, conseguí caramelo. Y enviándoselos al Pokemon Willow. Entonces, más que todo, esas son las opciones que hay. Y más abajito acá dice... You can bring Meltan and Revolve in Pokemon Go, Let's Go... Ah, ok. Ya, bueno, y aquí dice algo, obviamente, que le da publicidad a Pokemon Let's Go Eevee y a Pokemon Let's Go Pikachu. Que dice que... Dice que también lo puedes evolucionar traspasándolo desde el juego. Espera un segundo. Bueno, y para terminar la información en básico, abajo sale que obviamente va a ser más fácil para todos. Pasar, obviamente, el Pokemon, evolucionarlo en Pokemon Let's Go Eevee o Pokemon Let's Go Pikachu. Y pasarlo al juego, obviamente, a Pokemon Go. Entonces, obviamente, nos están diciendo prácticamente que, claro... Si la quieres fácil, simplemente compra la Switch y compra el juego y se acabó, ¿no? Esto es lo típico que sucede con Nintendo. Pero bueno, es una buena información, la verdad. Y eso era lo que quería comentar y lo que quería que ustedes supieran. Antes de que el resto se esparciera esta palabra, la quería esparcir yo. Así que eso, cuídense.